¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Dónde? ¡Aquí! ¡Vení! Aprendí a superarme, salí adelante y perdí a mis mejores amigos Me di cuenta que la calle es un pasante que si te dejaste, no me vivo Mis amigos del cárcel efectivo Un saludo a todos esos bandidos que de alguna forma u otra lograron salir adelante y agrar el que sí que están vivos, al que dijo que no salí de abajo, yo me superé me reí en la cara del que no creyó Me envidié si te y ustedes se dejaron ver porque yo no fui el que falló Cien mil en el cuello, progrinó Ustedes soñándose como yo, optimado El que venga roncha, el que se cayó Y se cae el que ronque de calle que más nunca va a pararse A nosotros nos parió la calle, los carreres van a multiplicarse, y progrés se empiezan a enojarse, y bendiciones para que me la dio, ahora toditos tienen que mamarme, lo que me gane, me lo gane yo, oh, desde Lea hasta Miami, porque yo fui en la libre trayectoria, siempre todo para mí En el cuento de mi vida, que me cuelga pa' recordarme lo difícil que voy a llegar hasta aquí, tierra te bajé en el espejo, no vamos a bajar lejos, soy así, nadie que le dé a morir ¿Para qué digo que no? Nadie abajo, yo me superé, me reí en la cara del que no creyó a mí decirte yo que desearé, prometo que no fui yo el que padeó termina en el peor Oh, el hombre, dice el hombre ¡El hombre! 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 ¡Ahhh! ¡No quiere ver el carro! ¡Un paquete! ¡Rico! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mitad de la rola sonora! ¡A la merga! ¡Se va! ¡La mitad de la rola sonora! ¡Ah! ¡Nero un cocho! ¡Nero, mira! ¡Mami! 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 ¡Nero! ¡Nero! ¡Todo bien o que? ¡El caserío, cabrón! ¡Mami! ¡Mami! ¡No! ¡Aaah! ¡No la pampa! ¡Ey! ¡Uy ah! ¿Un más barco? ¿Un más barco? ¿Un más barco o nada, güey? Se queda arriba, se queda arriba, güey. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, mi barco! ¡Oh, eso es barco! Se queda arriba, güey. No, ahí está allá. El compa Shrek. Al cien, compita. Pasado de verga. Se va. Estamos grabando aquí el video que se va, próximamente. ¿Todo bien? ¿Todo bien, pa? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos, vamos. ¿Qué dice, compita? ¿Todo bien? ¡Nada, papá! ¡Nada, papá! Están perros, mira. ¿Todo bien o qué? ¿What's up, compita? ¡Nada, papá! ¡Nada, papá! ¡Nada, papá!